Hoy tengo dos ayudantes que la verdad no me extraña que estén conmigo porque quiero decirles que yo cocino con ustedes todas las noches A las 10 de la noche que empieza mi novela consentida estoy haciendo la cena para mi familia Entonces hoy se me cumple un sueño, cocino con mis corazones indomables Bueno miren, hoy vamos a preparar juntos unas brochetas o pinchos como se les dice en otros países de pollito Y es sencilla, vamos a usar el achiote que también se usa en algunos de nuestros países, en México se usa mucho en el sur, por Yucatán y todo A mi me encanta el sabor del achiote como en la cochinita y todo esto y en el pollo sabe delicioso Facilísimo, vamos a colocar aquí si me haces favor Ana Brenda, vamos a colocar el achiote, jugo de naranja Esa tú, jugo de naranja agria y este también a veces lo puede encontrar en frasquitos Aquí por ejemplo en Miami se usa mucho, los cubanos, los puertorriqueños usan mucho ese frasquito de jugo de naranja agria ¿Y esto es fácil de conseguir aquí? Este bueno, tú sabes que en México pues en todos lados hay Aquí yo lo consigo en tiendas donde hay artículos latinos Exacto, y que hay un montón Claro, vamos a agregar el comino que ese ya saben que es mi consentido, no falta en mi cocina Sal y pimientita, ahí está Ahora, vamos a licuarlo si me hacen el favor Yo mientras voy calentando acá a mi... a ver ahí está ¡Eso! ¡Prendió la licuadora! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué dices? Listo, ahí está perfecto Ok, ya les pusimos sus guantes y todo porque van a ensuciarse Muy bien Bueno, aquí corté el pollo, pechuga de pollo, la cortamos en trozos ¡Qué rico huele, ¿verdad? Sí, delicioso Entonces vamos a agregar ese juguito, esa mezcla, el adobito Se hizo agua a la boca Y tú cocinas, ¿verdad, Ana Brenda? Me encanta Digo, de eso, aunque sea buena, quién sabe, pero a mí me gusta Le he hecho ganas Ese es el secreto, cocinar con amor A ver, ahora sí, metemos al hombre a que se ensucien las manos Y que se ensucia las manos No te vas a ensuciar el saco, ¿ok? Dale, menea Menea, menea, menea Así, pero... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi mamá debe estar matándome porque... La mejor chef que he conocido en mi vida y... Ahí está Ahora vamos a agregar un poquito de ajo, el ajito picadito Ahí está ¿Listo? Perfecto Ok, ahora sí, ahí está bien, Daniela Miren, vamos a... Este es el truco que yo aprendí, como digo yo, a base de errores Uno sí aprende en la cocina ¡Braúl, ¿cómo estás? Los pinchitos estos, los palitos A veces uno sin saber, pues los pone en la plancha La primera vez yo los puse y se me achicharraron, obviamente Entonces, lo vamos a poner un poquito a remojar en agua Para evitar que se queme, ¿verdad? Entonces, ahí está ya húmedo, ya no se va a quemar Todos los días se aprende ¿Viste? Entonces, ya no vas a poder tú, Nicolás Sí, yo estoy Tengan, abren Si quieres te quito esos Entonces, aquí tengo las cebollitas Las cebollitas, que he comprado ahí las chiquititas, estas Vamos a colocar una pieza de pollo, una cebolla Gracias, gracias ¿Qué prácticos estos guantes? Mi cocinero, que cocina conmigo todas las noches Hermosa, muchas gracias, muchas gracias Y una cebollita ¿Listo? Gracias Ya Ok ¿Cómo te va quedando, Anita? ¿Vamos? ¿Perfecto? Ok Sí, pues ahí va Básicamente queda así Miren, estoy dejando que Ana se inspire Va a quedar así Y lo vamos a colocar simplemente Yo le eché a la plancha un poquito de spray Para que no se nos achicharre todo Y lo colocamos Y lo vamos a dejar ahí hasta que sientas Usted que ya se le está dorando la orillita del pollito Es cuando lo volteamos No hay que estarlo volteando mucho porque luego no queda jugoso Pero además súper sano, ¿no? También porque es pechuguita, la salsita Pues realmente, ¿viste? Es un pinchito de lo más sano que es Mira, me encanta, muy bien Tu marido va a estar muy feliz Ya no puedo casar como quien dice Ya está lista para casarte Que ya estoy segura que él sabe de estos dos esculinarios Bueno, pues vamos a colocar ahí Ya está una aquí, lista Si alguien quiere, mire, mire ¿Cómo queda, señora? Mire, qué delicia ¿Ya vio? ¿Te gusta todo? Yummy Y listo Entonces, ya que... Eso me lo hacía, gracias Vamos a colocar este aquí Muy bien Entonces, lo podemos servir así en una charola todos juntos Y luego ya lo podemos acompañar ya sea de verduras, alguna ensalada, un piquito de gallo Y obviamente nuestro arroz mexicano, no puede faltar, arroz dominicano, arroz colombiano, como usted quiera Y listo, señor Qué rico mexicano, la verdad ¿Viste qué rico? Me encantó cocinar con ustedes, muchachos La verdad es que los admiro mucho Gracias Me distraen un poquito del día Este es mi momento para ver la novela Y yo les invito a ustedes Que si se perdió en la receta Si no alcanzaron a tomar nota Entren ahí en despiertamerica.com Y también, todos los miércoles En uvideos.com Tengo consejos de cocina Y me encanta compartirlos con ustedes Así que aprovecho ¿Quién quiere mucho a todos? Yo quiero la boda de Ana Brenda y los pinches ¡Ana Brenda cocina! Mira qué rico huele Mira nomás Cómo es que es rico Hay que hacerse los al torero, a la Brenda Oye Angelito, pásame un platito ¿Quién dice yo? Ahí está Mira pa' acá Mira pa' acá Mira pa' acá Yo quiero Yo quiero Huele rico, eh También este pa' ti ¡Vámonos!